Muy bien, comenzamos a las 5 de la tarde, la reunión del supervisor de Santa Bárbara, febrero 15, y estamos ahora en nuestro tema de la tarde, ¿pueden leerlo por favor, señor secretaria? Presidenta Harman y miembros, es el número 5, para conocer la recomendación sobre una actualización del coronavirus 2019. Buenas tardes, buenas tardes doctora Reynoso, gracias profesores, el señor Enzo y yo, hoy vamos a estar presentando las actualizaciones al COVID-19 hoy. Me gustaría comenzar con un sumario, y esto puede ser encontrado en nuestra página de internet, estamos viendo una disminución en casos y hospitalizaciones, con respecto a nuevos casos, estamos informando 143, el 53% de disminución de hace dos semanas atrás, los números activos, 1.186, y esto es una disminución del 49% de dos semanas. El total de los casos en el condado estamos en los 1.186, y también han bajado, el índice es de 42.35, por cada 100.000 habitantes. Y como anticipamos, estamos viendo el aumento de las muertes, tenemos 5 nuevas muertes para informar, y todos los individuos, más o menos de 70 años, 4 tenían un problema de morbididad, y uno estará asociado con un lugar de vivienda de varias gentes. Y tenemos 13 personas en la terapia intensiva, y 77 en el hospital, y también una baja. En las muertes, total en el condado 636, y la positividad es al 13.4%. Nuestros casos, como pueden ver, esto a través de la pandemia, como pueden ver en el gráfico, en la parte roja, describe la variante Omicron y el pico que hizo de 257 casos por cada 100.000 en enero, y ahora ha bajado drásticamente a 42.4%. Así que esto es una disminución del 72% de las últimas dos semanas. Este es un gráfico que describe nuestro índice, de acuerdo al estatus de vacunación, tenemos una disminución del índice dentro de los vacunados, de 31% en las últimas dos semanas, y los vacunados en un 60% de disminución. El riesgo de infección y muerte todavía es alto para aquellos que no están vacunados en la comunidad. Como pueden ver, información es enero 31. Las personas que no están vacunadas tienen 5.7 veces más posibilidades de contraer el COVID. Cuando vemos la información de mayo 21 a la actualidad, enero del 2022, la gente no vacunada 2.3 posibilidades de tener hospitalización por enfermedad severa. Y por último, la información de enero 1 del 2021 al 14 de febrero, la gente no vacunada tiene 6.8% posibilidades de morir que personas vacunadas. La próxima. Nuestra capacidad hospitalaria está mejorando. Actualmente tenemos 35% de camas disponibles y 26% de personal de apia intensiva también disponible. Estamos viendo, siguiendo a la tendencia de los casos que disminuyen, y como mencioné antes, hospitalizaciones que también están disminuyendo. En las últimas dos semanas, 29%. Y en nuestros números de terapia intensiva, un pequeño aumento de disminución de 8%. Nuestro índice de vacunación. Actualmente tenemos 71.4% de nuestra población elegible totalmente vacunada. Y solamente el 16.1% de Santa Bárbara totalmente. Cuando miramos bien esto, vemos una disminución en los números de gente que está tomando su primera vacuna. Y menos en la gente tomando sus refuerzos. Los detalles de estos índices, por fechas, por geografía, pueden ser encontrados en nuestra página de internet. Y me gustaría compartir esta nueva información con ustedes. La vacunación pediátrica es lenta, especialmente en California, y para los chicos más vulnerables. Y cuando vemos en el estado, el 65% de los niños de 5 a 11 años no han recibido todavía su primera vacuna. Pero cuando vemos al condado de Santa Bárbara, es dramáticamente más alto, al 79%. Así que el 79% de niños de 5 a 11 en Santa Bárbara, en el condado de Santa Bárbara, no está vacunado. Así que para hablar con este tema de vacunación tan baja, el departamento público sigue trabajando con las escuelas, con los grupos comunitarios y los proveedores. Para que haya información correcta y sea disponible. Y también estamos trabajando para remover barreras de acceso a la vacuna a través de nuestras clínicas móviles de vacunación con las escuelas. Nuestras clínicas portables o móviles están en nuestra página de internet. Además, el grupo de inmunización sigue trabajando con médicos privados para poder proveer la vacuna. Hay un esfuerzo estatal de que los proveedores estén preparados para los niños más pequeños cuando sean elegibles para la vacuna. Va a haber una gran confianza de los viviendos a este grupo de más pequeños. Porque ya que se ellos necesitan, por lo general, tratamiento y evaluaciones más seguidas y la necesidad de otras vacunas. Estamos ahora en sociedad a nivel nacional con la Academia Nacional de Pediatría, que ha dicho a todos los pediatras de California, fomentándolos, que provean la vacunación en sus propios lugares, oficinas. Y además, si de hecho está trabajando con la nueva subprograma para apoyar o subvención a proveedores que no están anotados todavía en estos programas de vacunación. Como ustedes han escuchado también, es el último día de la obligación de máscaras. A partir de mañana no va a haber obligación de máscaras en lugares internos para la gente no vacunada. Pero va a tener que usarlas en los hospitales, en las escuelas, en lugares de cuidado de niños, en la cárcel y en lugares de vivienda de ancianos. Estos, así estamos de acuerdo con las obligaciones de máscaras estatales. Este es una pantalla que el doctor Gulli, secretario de Servicios Humanos y Medicina, presentó al ser. El moverse, de ir, una recomendación a la máscara, en lugares, esto se basa a la baja de casos un 75% desde mitad de enero. Y las hospitalizaciones que también disminuyen, mientras que el personal sigue mejorando. Y está más bajo ahora, inclusive porque conocemos más sobre Omicron y el impacto que tienen las comunidades. Esta pantalla describe nuestro proceso local y esta misma información, nuestro equipo de salud también tomó la decisión de alinearse con nuestros colegas y con el Estado. Como pueden recordar, emitimos nuestra primera orden para de máscaras en lugares internos en agosto 6 del 2021. Porque vimos que los casos estaban aumentando rápidamente debido al pico de delta. Y llegamos a una alta transmisión de acuerdo a los indicadores del CDC. Y había bastantes niveles de inseguridad de la severidad de la variante delta y muchos desconocimientos sobre los tratamientos. En febrero 1 del 2022 extendimos esta orden para lugares afuera porque vimos que los casos estaban cambiando, aumentando de la Omicron. Aunque los casos estaban bajando todavía había 100.3 casos por 100.000 habitantes y fomentados que las hospitalizaciones estaban bajando. Pero todavía no sabíamos mucho sobre el Omicron, pero sabíamos que la transmisión era alta y estábamos viendo que la severidad era menor. Así que en febrero 14 hemos rescindido la obligación de máscara de lugares internos para alinearnos así con el Estado. Esto es para personas vacunadas. Y estamos viendo casos, como les dije, que están bajando casos, que el índice también de contagio es menos de 42.4% a cada 100.000 habitantes. Y las hospitalizaciones también siguen bajando. Nuestra capacidad de los hospitales sigue mejorando. La falta de seguridad de Omicron es mucho más baja. Ahora sabemos más de lo que sabíamos inclusive al principio del mes. Sabemos que la efectividad de la vacuna es buena y sabemos también que también tenemos más disponibilidad de terapéuticos. Y con esto me gustaría ir al doctor Ansor para las próximas pantallas. Gracias, doctora Reynoso. Miembros supervisores, al rescindir esta obligación de máscara para la gente vacunada, queremos ponerle énfasis que no se tiene que malentender. Esto no quiere decir que las vacunas no se van a usar más. Lo opuesto. Todavía hay mucha gente que se está enfermando en este momento. En este momento, CVCPH y nosotros, el Departamento de Salud Local, están recomendando utilizar una buena máscara para protección individual en lugares internos. Entonces, ¿por qué sacamos? Se preguntarán la obligación. Esta decisión, una de las razones, como ya les explicó la doctora Ador Reynoso, pero otras relevantes son, por ejemplo, son, uno, el Omicron es muy diferente a otras versiones del COVID-19. Comparado con el Delta, por ejemplo, una gran población de individuos que necesitaba hospitalización, subsecuentemente nuestro sistema de hospitalización, no está ahora en riesgo de colapso. Dado que vemos una gran reducción y el impacto en los hospitales, se espera también que vaya a mejorar más en los próximos dos o tres semanas. Segundo, más y más personas por lo menos tienen inmunidad por la vacuna o por infección anterior, lo cual hace que seamos todos más seguros. Tercero, no podemos quedarnos en un estado de emergencia en forma indefinida. Ahora podemos, seguramente, hacer una transición a un estado más racional para lidiar con el COVID. Así que, pues, parece ser prudente en este momento que el Departamento de Salud vaya a educar y recomendar en lugar de hacer obligaciones. Y, por supuesto, vamos a continuar a las actualizaciones y las recomendaciones de medidas. a medida que siga bajando esta delta. Y yo puedo responder a una pregunta más tarde que ustedes tengan. Pero, por favor, podemos ver la próxima pantalla. Esto, ¿por qué no se requiere... Todavía se requiere o se pide que la gente fuerte vez se vacune, pero no que use todavía las máscaras en lugar de este área internas? Las razones que el CDC, recientemente, la semana pasada, mostró que ha demostrado que el usar una máscara de buena calidad consistentemente en lugares públicos internos, adentro, reduce el contagiarse del COVID significativamente. Un buen estudio también nos ha podido dar esta información que muestra que la mejor protección es, obviamente, una protección respiratoria, la N95. Sí. Sí, ha reducido el 83% de la posibilidad de contagiarse. Luego, la máscara de cirugía, que es la que va por los cachetes, eso reduce el 66% de contagiarse, si se usa consistentemente en lugares públicos internos. Y después, la tela común de máscara, también tiene un impacto, pero no tanto como la que tiene el respirador o la de cirugía. Y con esto, le voy a volver a pasar a la doctora Dorreynoso. Gracias, doctor Ansord. ¿Qué esperamos nosotros del CDPH? Las escuelas. Estamos teniendo algunas preguntas sobre ¿Puede el Departamento de Salud del Condado Estabar emitir o sacar las obligaciones de las máscaras en las escuelas? Y como ustedes saben, el CDPH es el responsable de las máscaras en las escuelas. Y el doctor Colley anunció ayer que en febrero 28 los oficiales del Estado van a reevaluar y quizás remover las máscaras a recomendarlas. El Estado va a mirar a los casos, la vacunación, la hospitalización y también tendencias nacionales. El tiempo adicional, como pueden ver para nosotros, va a permitir a las comunidades que discutan las posibilidades de los oficiales de cambios y ayudarnos a tomar este tiempo para prepararnos con protecciones adicionales si se necesitan. Y mientras vamos de obligaciones a recomendaciones, ahora estas, como pueden ver en categoría, todavía es más crítica. Si bien se rescinde la obligación para gente vacunada del uso de máscara en lugares adentro, pero se fomenta que todavía hay riesgo en los próximos meses mientras el virus siga circulando, aunque sea de bajos niveles. Tienen que protegerse a uno mismo y a otros. Si la transmisión comunitaria es alta, no vayan a lugares con mucha gente. Si usted está adentro, asegúrense que haya una buena ventilación, lávense las manos continuamente. Esas son estrategias sólidas. Una máscara apropiada lo va a proteger en lugares con mucha gente, especialmente cuando el estado de vacunación de otros no se conoce. Y vamos a continuar viendo niveles de contagio, como les comenté anteriormente, y enfermedad severa y muertes todavía en gente no vacunada. Así que vacunarse y darse el refuerzo, lo muy importante y la mejor medida para protegerse a unos y a otros. Desde mi punto de vista personal, no esperen, porque podría ser muy tarde. Y por último, hágase un testeo si tiene síntomas. Si está enfermo, quédese en su casa hasta que no esté más enfermo. Y esto termina nuestra presentación. Estamos aquí para responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Hart? Sí, yo le quiero decir muchas gracias a ambos doctores. Esta presentación ha sido muy valiosa. Yo sé que el público estaba ansioso de esperar esta información de parte de ustedes, y para mí también es muy útil. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue la pantalla que dice cómo bajó la cantidad de casos, que sea la pantalla número 3. Y sí, yo veo que estamos bajando quizás a niveles donde queríamos estar o estábamos en diciembre. Y me gustaría saber quizás la opinión profesional de ustedes. ¿Creen que vamos a seguir bajando más? ¿Por qué nunca llegamos a un nivel más bajo que este entre Delta y el Omicron? ¿Cuál es su mejor opinión? ¿Hacia dónde vamos en el futuro? Sí. Yo puedo comenzar y después el doctor Ansar puede terminar. Yo creo que hemos realmente hemos saltado muchos obstáculos con estas variantes que siguen apareciendo. Creo que no vamos a saber realmente hasta que veamos si hay una variante después del Omicron y el impacto. Pero no sabemos cuál es el impacto que puede tener en la comunidad. Y todavía tenemos creo que enfocarnos en la vacunación, en el índice de vacunación alto. Ver la cantidad de gente también que tenga su refuerzo también aumente. Y con este índice que aumente vamos a tener las herramientas junto con la máscara cuando se necesite. Y así tener las herramientas de poder lidiar con cualquier cosa que vuelva a suceder. Sí, creo que la pregunta es un poco injusta, pero gracias por su respuesta. Sí, hay gente del público creo que quiere hablar. ¿Sue profesor Banino? Sí, no veo más sobre la distancia social. ¿Cuál es la guía entonces? ¿Cómo esto funciona si uno está con la gente vacunada? Por ejemplo, me veo nosotros aquí. Sé que aquí mis otros miembros están vacunados, pero ya estamos a seis pies de separación. ¿Cuál es la guía? ¿Cómo va a funcionar en el futuro? Creo que el señor el doctor Anzol está preparado para esa pregunta. Sí, puedo responder. ¿Cómo va a funcionar? 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 Estamos aprendiendo a medida del tiempo del comportamiento del virus y del comportamiento de las diferentes variantes. Inicialmente cuando implementamos la distancia social era para mitigar los riesgos y entendiendo que cuando uno aspira o la secreción en cada respiración eran el componente o eran del virus de cómo se contagiaba el virus. Entonces, estando cerca esa sería la manera de contagiarse. Todavía esto es verdad. Así que no recomendamos por ejemplo estar en un lugar con mucha gente en un bar por ejemplo o cuando hay una televisión en un juego sin la máscara o con mucha música la gente que se divierten y gritan uno al otro y tienen que hablar fuertemente o en la cara uno con el otro. Esa eso es un riesgo muy muy alto de que estas secreciones lleguen o estemos más cerca de los espías de una persona. El virus también sabemos que se suspende en el aire como el humo del cigarrillo más allá de estas secreciones en partículas muy muy pequeñas se pueden encontrar en el aire por bastante por mucho tiempo así que si uno está en una en un salón con poca ventilación por un largo plazo la mayor cantidad de partículas que van a estar en el aire y van a permanecer ahí. Esto depende de la cantidad de ventilación por supuesto y estamos viendo a esta infección de por el aire y la infección también de las secreciones que ambas suceden así que la distancia social todavía es importante pero cuando uno usa la máscara no es tan importante yo anticipo que en el futuro cercano vamos a tener unas mejores recomendaciones pero en este momento creemos que el infecto las casos de infección son todavía muy altos y el riesgo de que la gente sea contagiosa en un salón todavía es muy significante por eso todavía la seguimos considerando gracias doctor realmente aprecio la nueva investigación de las máscaras y el tipo de máscaras y creo que mis colegas estén usando las N95 yo también lo voy a hacer para protegerme a mí a la gente que yo amo también quería decir que apreciamos a su personal trabajando con los proveedores de cuidados de niños CDPH solamente ubica 800 lugares 800 testeos para mucha más otra gente así que ustedes realmente han suplementado con 12.000 testeos y lo han distribuido a todos lugares de cuidados de niños acreditados en el condado estos lugares hemos sabido que a través del COVID son realmente la la parte importante de la economía para que los padres puedan ir a trabajar y estos lugares de cuidados de niños son también comercios hechos por mujeres mujeres de color y manteniéndolos a ellos protegidos y a los niños es realmente un tema de justicia social así que gracias doctor Anne Dorreoso por estas guías a los cuidados a los lugares de cuidados de niños y felicito a todo su equipo de los doctores y con esto vamos a comentar al público tenemos dos personas en el público para hablar y vamos a yo la María Kastner y Amy Smith hola nuevamente supervisores primero más de cientos estudios han mostrado que es más importante la eficacia que la vacuna la inmunidad y que muestra que casi los niños menores 5 también estudios en Alemania cero muertos por bajos de 5 años y número 4 Tom Hopkins ha hecho 40.000 estudios de niños con COVID cero mortalidad por debajo de 18 años sin movilidades número 6 estudio en Amsterdam de niños menores de 18 años no ha habido ninguna muerte número 7 información de Inglaterra y Wales también del 2017 hasta el 2020 y 21 solamente un niño por debajo de 5 años con movilidades han muerto del COVID en los dos países cuya población 16 millones número 8 otro estudio el estudio demuestra que los niños tienen un sistema inmunológico más robusto el riesgo demuestra que el riesgo no es tanto para los riesgos no son los riesgos son mayores o son menores que los beneficios han tenido que han tenido miocarditis después de la primera vacuna y otros de la segunda vacuna hecho en niños en nueve niños americanos si dice que la miocarditis es una enfermedad no se ve a los cardiólogos y dicen exactamente lo contrario perdón al público esa señora es muy difícil de escuchar lo que dice perdón al público que está escuchando el español esta señora es muy muy complicado poder escuchar lo que está diciendo no se la escucha bien doctor answer no hay consenso entre los médicos hay solamente consenso en el mundo burocrático y el el disentir ahora se lo llama terrorismo no hay ciencias que ustedes están discriminando en contra de los no vacunados para que utilicen máscaras muchas gracias la doctora Amy Smith escucha por el público hola ¿me pueden escuchar? si podemos buenas tardes supervisores estoy preocupada por lo que dice la doctora de reno que el usar máscaras es lo que debe a que bajaron los casos por supuesto hay problemas con los testeos de cómo nombrar a la gente vacunada y no vacunada y también el sacar la obligación de las máscaras esto la reducción realmente no es por el uso de la máscara pero la ciencia por lo general toma así un tema un ítem y otros factores no son considerados y esto tendría que ser hecho con una persona profesional y tendría que continuar con los argumentos o con alguna regulación que no muestra que es tan efectiva y esto si seguimos así es una forma muy discriminatoria quien va a preguntar a alguien su estado y esto están haciendo fomentando que alguien se someta a un tratamiento genético que no ha tenido ningún tipo de experimentación y esto demanda a otros procedimientos que han sido muy buenos para prevenir la muerte y la hospitalización y muchos estudios que se han no se han tenido no se han dado a conocer a nosotros este record yo sé que se va a dar a conocer y la gente va a ser responsable porque esto lo único que hace es romper la confianza en los oficiales y en los médicos ahora es el momento para los oficiales elegidos la emergencia ya terminó la razón para sacar estos derechos no existió desde el primer momento la imposición de una vacuna a los niños especialmente a los niños es totalmente inconcebible los supervisores pueden terminar esta obligación en la próxima reunión me imagino para sus propios empleados para que sean un ejemplo de que terminen el estado de emergencia sean un ejemplo y reconozcan que esto nunca tuvo una autoridad para sacar los derechos a nadie con la vacuna lo que dijeron al principio es que bajaba los índices de hospitalización porque había menos contagios pero no fue así y no le dijeron la cantidad de muertes que provocaba porque más gente murió por la vacuna esto es muy esto es muy muy preocupante y cuál es el daño a los niños qué daño nos provoca a los niños utilizar la máscara todos los días y gente con otros idiomas eso ha sido un abuso y tiene que detenerse porque la vacuna no detiene a la transmisión gracias doctor de do reynoso y doctor ansor hay algún comentario adicional yo quiero un comentario más tendría no puedo yo aceptar estas repeticiones de falsedad la vacuna no es que no para que no es terapéutica es algo esto se usa para muchas muchas enfermedades y decir que se manipula el ADN es realmente inconcebible y nuevamente decir que más gente del grupo del grupo de vacuna ha muerto es también algo falso e inconcebible así que tengo realmente un gran problema al escuchar a estas falsedades repetitivas y y quiero hacer un énfasis en que nosotros nos tomamos las preocupaciones seriamente y que no hay mucho consenso el decir que no hay mucho consenso en la parte médica perdón que hay mucho consenso en la parte médica eso es lo que tengo que decir gracias doctor de reynoso sí sí realmente es una desilusión todavía escuchar la misma falsa información y estoy de acuerdo con el doctor Anzor con lo que ha dicho creo que hacia el futuro tenemos que enfocarnos en cómo hacemos un éxito a esta pandemia en una forma segura sin otras recomendaciones es una forma de hacerlo por niveles y como le mostré en la pantalla 15 la máscara es una de ellas pero también la vacuna y el refuerzo y yo fomento a ustedes que consideren usar su máscara especialmente porque van a estar en lugares cerrados y van a estar encontrándose con gente que no saben del estado de vacunación que tienen así que gracias por esta actualización sí y gracias por sus ideas yo tengo una persona que tiene preguntas y se las voy a enviar entonces por email pues una pregunta sí 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 puedo hacer una respuesta siento la pregunta entre el 20 de enero y febrero de los 20 y 22 cuál fue la infección y la transmisión en Santa Vara para la gente no vacunada la respuesta es que el caso bueno 23 para la gente no vacunada 516 puntos cada 100.000 personas y para enero 30 385.8 para cada 100.000 como pueden ver ha habido un bajado una reducción del 28% esta información está disponible y puede ser en nuestra página en nuestra página de internet en la parte que dice sumario y la segunda pregunta era entre enero 23 del 20 y 22 y febrero 15 del 20 y 22 cuáles fueron las infecciones de transmisión en Santa Vara para personas vacunadas antes del agosto 1 del 20 y 21 que no recibió un refuerzo lamentablemente no tenemos esta información es muy interesante la pregunta pero no tenemos este tipo de información especialmente porque no estamos haciendo estamos haciendo solamente investigación limitada y están en lugares de congregación muy bien gracias por su respuesta gracias bueno entonces con esto creo que podemos hacer una moción para recibir el informe yo la segundo todos los ordenan y hasta marzo primero se levanta la sesión aquí en Santa Bárbara gracias gracias gracias